Un aplauso más fuerte para Paulina que ya está con nosotros Si, hoy me fue a buscar, mira traelo, traelo, no más Paulina, que linda Yo le había pedido que me regalara un CD y me va a regalar un compact disc Por supuesto, no puedo irme sin un compact, que es de tu nueva producción, no? Si, es mi nuevo disco, se llama Planeta Paulina, es la primera vez que escribo letras dentro del disco Y pues espero que a la gente le guste ¿Qué nos vas a cantar de aquí? Hoy te voy a cantar esta canción que se llama Enamorada Para todas las mujeres que se sienten con ese sentimiento Y pues espero que les guste Claro que les va a gustar El aplauso cariñoso para Paulina Rubio que ha estado en Chile, ha estado en Iquique Y despide su programa, venga conmigo Tú lo prometiste, y no recibiré, han pasado mucho tiempo, no recibiré, tu amigo se pregunta, no sé qué decir Esta fiesta me atormenta, solo pienso en ti, me siento atrapada Enamorada, 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 enamorada de ti Todas esas noches, hablábamos de amor, jugábamos con cariños suaves, echando mi corazón Describo esta canción, loca esperanza, loca esperanza Enamorada, 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 enamorada de ti Desilusionada, siempre ganada, pero enamorada No es fatal, no es fatal, pa' tu jugar, de su piel, te echo de miedo No es tan mal, temor por ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Se estilusionada, me siento engañada, pero enamorada Enamorada, enamorada, enamorada de ti Se estilusionada, me siento engañada, pero enamorada Enamorada, enamorada, enamorada de ti Se estilusionada, me siento engañada, enamorada de ti Gracias, buenas noches, gracias